Dime amor de mi alma Hasta cuando sufriendo Estaré por tu cariño Esperando tu regreso Si sabes que yo te quiero Y hasta morir prefiero Al saber que te he perdido Al mirar que no eres mío Estoy rogando al cielo Tenerte pronto Aquí en mi vida Tomarte aquí en mis manos Y acariciarte Para adorarte Y llorar, llorar Llorar, llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú Serás mío Llorar, llorar Llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú Serás mío Estoy rogando al cielo Tenerte pronto Aquí en mi vida Tomarte aquí en mis manos Y acariciarte Y acariciarte Para adorarte Y llorar, llorar Llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú Serás mío Y llorar, llorar Llorar, llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú Serás mío